Hoy en mira como hacerlo, como enviar fotos por whatsapp con iphone, comenzamos Existen una gran variedad de plataformas para comunicarse a través de nuestro dispositivo móvil y una de las más conocidas y usadas en todo el mundo es whatsapp, esta nos permite enviar mensajes de forma gratuita a otros usuarios mientras se tenga conexión a internet y además de eso también nos ofrece el envío de grabaciones de audio e imágenes, por lo que no debes dejar de usar esta aplicación por nada del mundo, pero en algunos casos esta no suele ser igual en todos los dispositivos, por lo que si deseas enviar una imagen o fotografía a través de whatsapp desde un dispositivo iphone, entonces sigue viendo este video y aprenderás la manera más fácil de hacerlo, esto es sumamente fácil de realizar y no requiere ningún costo, pues recuerda que esta aplicación es totalmente gratuita, lo que debes hacer es abrir whatsapp, luego entra en el chat de la persona quien deseas enviar la foto, luego dirígete a la parte inferior de la pantalla y selecciona la opción que tiene como símbolo una flecha, luego pulsa sobre seleccionar existente y luego en carrete, allí deberás buscar la foto o imagen a enviar, con estos pasos podrás realizar el envío de tales archivos multimedia de manera rápida y fácil, pero ahora quiero aprovechar de enseñarte como puedes enviar fotos con una mejor calidad, ya que se debe aprovechar al máximo las cámaras que estos dispositivos actuales poseen, pues cuando las enviamos por whatsapp la aplicación las comprime para enviarlas con un menor peso, pero puedes evitar esto entrando en tu galería de imágenes y buscar la foto que quieres enviar, luego guárdala en google drive, esto lo puedes hacer ubicándote en la parte inferior y seleccionar la opción guardar en archivo y luego puedes elegir google drive, ahora que hayas guardado la foto allí necesitas abrir whatsapp y dirigirte al chat de la persona a quien deseas enviársela, esta vez debes elegir la opción mandar documentos, desde allí seleccionas tu foto y luego en enviar, cuando este se cargue en el chat se enviará como un archivo y no como una imagen, por lo que mantendrá la calidad totalmente, y esto es todo, espero que te haya servido y te haya gustado, sabes que abajo en la descripción te dejaré un enlace del artículo con la información mucho más detallada, también me gustaría que abajo en los comentarios me dejes saber cualquier duda o sugerencia, y por último si te ha gustado ya lo sabes, dale a like y suscríbete, adiós.